Con una inversión que supera los 5 mil millones de pesos, 13.5 kilómetros de cambio. La circunvalación de Azoa es un pilar esencial para el desarrollo integral de la región sur, beneficiando a más de 800 mil habitantes. Esta permite una conexión directa y fluida entre las nueve provincias de la región sur, acercándolas a Santo Domingo y al Distrito Nacional. Cada kilómetro es un paso hacia el cambio, un impulso para el crecimiento y la prosperidad de toda la comunidad. Con el circuito Vial Sur, avanzamos juntos hacia un horizonte lleno de posibilidades. Más obras, más vidas mejoradas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.